En Twitter, usuarios reportaron la caída de Facebook e Instagram. Según el sitio Down Detector, los reportes comenzaron cerca de las 16.06, tiempo del centro de México. Algunos otros notificaron fallas en el WhatsApp y en el Messenger. De acuerdo con las quejas, la mayoría de los problemas de Facebook recayeron en el sitio web y al iniciar la sesión de la red social en un ejercicio a la app de Facebook, impidió realizar publicaciones tanto de historias como del feed personal. Por su parte, Instagram presentó fallas al realizar nuevas publicaciones y conexiones, por ejemplo, al hacer transmisiones en vivo. Al efectuar pruebas, tampoco se pudieron enviar mensajes privados a través del chat de Instagram. Se desconocen las causas. El último incidente similar ocurrió el 30 de marzo con Instagram y el 1 de abril con Facebook.